Acércate un poco más A cada corazón Acércate Señor Espíritu Santo Tu realidad Ha sido lo más grande que me ha pasado En mi caminar con Jesús Tu presencia esté aquí Señor Sobre nuestras vidas Poder hablar contigo Señor Cara a cara como hablaste con Moisés Podemos hacerlo hoy Contigo Espíritu de Dios Que gozo esta comunión Que alegría esta coironía Contigo Espíritu de Dios Mientras adoramos Señor Cantigo Espíritu de Dios Amén 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 Amén. 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 Su gloria está sobre ti ahora. Su gloria está sobre ti ahora. Amén. 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 Aleluya. 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 Aleluya Aleluya Hay mucha opción aquí Hay mucha opción Aleluya 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 Gracias por ver el video